Alcalde, hagamos un balance sobre los planes ejecutados, las obras que se han ejecutado y la gestión que usted ha hecho, donde se ha aprobado una importante suma de dinero para ejecutar estas obras en el último semestre, alcalde. Bueno, pues este cuatrenio, ya lo llamo yo cuatrenio, pues porque nos quedan cinco meses para entregar nuestro mandato, pues ha sido muy satisfactorio. Bueno, gestión pública que hemos hecho por todos los entes gubernamentales, nacionales, departamentales y bueno, también entidades privadas. Lo que tenemos para desarrollar de estos últimos seis meses, digo que tenemos un promedio de 10.000 millones que están representados así, saneamiento básico, 3.000 millones de pesos con la CAR y recursos que el municipio también ha estado cofinanciando. Tenemos la parte de placa huellas en debidas terciarias. En ese momento, para ejecutar, tenemos un promedio de 1.200 millones para solo placa huellas. Ya se están ejecutando en el ocaso, algunas acá en la cabecera. Tenemos la concha acústica, que es una inversión de 250 millones, que está en ejecución. Acá para el parque principal, 300 millones de pesos que van a hacerse también efectivos en estos medios. Ya se está adelantando el proceso de contratación, obras que esperamos entregarlas. Ya miramos, dentro de esto incluimos estos 85 millones del alumbrado LED con energía solar. Tenemos los 1.600 millones, 1.600 para la nueva sede administrativa. Proceso que ya ha sido adjudicado. Están en toda la terminación de la etapa precontractual y se estará iniciando esta obra ahorita en la primera semana de agosto. Zipacón es el municipio con la mejor infraestructura vial del departamento. Las vías de las veredas, todo lo que llamamos nosotros vías terciarias, pues es la mejor porque tenemos una maquinaria que le hemos hecho mantenimiento. Eso también es hacer la inversión a la maquinaria. No tenemos ninguna máquina allí en el parqueadero que esté ahí sufriendo de detrimento patrimonial porque todas están funcionando. Y todas están trabajando. Y todas están trabajando. Entonces es una de las cosas que es muy importante. Hasta un tractor que venía por allá hace como desde el 2011, por ahí estaba archivado allá, acabándose de deteriorar, hoy está, lo vamos a poner en funcionamiento y en unos 8 a 15 días se lo estamos entregando a la comunidad para que el campesino pueda hacer uso de ese a un precio muy módico, la hora y podamos también llegarle con eso al campo, al agricultor, que ese tractor esté también al servicio. Lo que decíamos de esa infraestructura, pues es eso que hemos tenido, que afortunadamente hemos conseguido el recebo. Y tenemos las máquinas, entonces es mucho lo que se ahorra. No tenemos que estar alquilando máquinas ni pagando recebo costoso. Cosas sociales, no son solo las obras de cemento. Lo que le contaba Rodrigo, este auxilio que se creó educativo para nuestros estudiantes que están saliendo de bachilleres acá para el estudio universitario, son como 20 subsidios de 1.200.000, perdón, cada uno, entonces con eso les sirve para la manutención o para ayudas de pagar el semestre. Venimos trabajando, realizando una gestión a nivel de los proyectos de infraestructura, tratando de tocar todo el tejido humano del municipio en todos los diferentes factores. Dentro de esto, pues digamos que la gestión, de acuerdo a la gestión realizada, pues alcanzamos a llegar a una cifra en gestión favorable para el municipio de un valor cercano de los 9.928 millones de pesos. En esa cifra estamos ahorita, donde tenemos pues varios capítulos de infraestructura diferentes. El primer capítulo que tenemos es el de vías, donde la gestión para estos seis meses alcanzamos a tener nueve proyectos por un valor de mil millones aproximadamente. Posteriormente pasamos a un proyecto de señalización, que también el municipio va a contar ahora con una señalización vial de 230 millones. Otro capítulo aparte viene a ser todo el tema de espacio público, construcciones institucionales del municipio. En esto, pues, ¿qué tenemos incluido? Tenemos todas las obras que se van a realizar y de las que ya se vienen realizando aquí en el parque principal. Adicionalmente tenemos también la construcción de un centro administrativo. Tenemos el mejoramiento y las obras de adecuación que requería y de modernización y cerramiento de la concha acústica. A la construcción de la biblioteca, que se va a realizar en la zona del ocaso. Y, pues, estos valores llegan aproximadamente, en este capítulo, a unos 3.100 millones de pesos. Posteriormente pasamos al área de saneamiento básico, donde tratamos de atacar los temas tanto rurales como urbanos. Inicialmente podemos contar con un proyecto de, en total suman 4.800 millones, esta gestión en este capítulo, pero, pues, tenemos por aparte la construcción del interceptor de aguas residuales del casco urbano, por un valor cercano a los 2.582, y, pues, incluyendo su interventoría, estaríamos cercanos a los 2.850. También tenemos unas unidades sanitarias para atacar y cubrir el tema de todos los vertimientos generados en las zonas rurales, esto con el fin de garantizar que todos nuestros lechos filtrantes y nuestras redes hidráulicas existentes, pues, no vayan a tener inconvenientes a nivel de vertimientos. Y, pues, para llegar a un total de 9.926 millones, como lo manifestaba. La idea y el cubrimiento de las obras y de los proyectos que hemos venido montando, planeando, gestionando y ejecutando, lo que hemos tratado de buscar es que tengan un cubrimiento completo y que Zipacón también, igualmente, como los municipios vecinos, piensen en grande y que puedan generar una mejor calidad de vida para sus habitantes. ¡Suscríbete al canal!